Para este año en Colombia Moda, Pajón y Cartagena propone una historia mágica, una historia la cual quisimos recrear con la Marquesa de Montpós, que llega del Medio Oriente a estas tierras en el cual tenemos un sinfín de texturas elaboradas totalmente a mano, con flecos, con apliques y con bordados, una paleta de color muy interesante, en la cual siempre estaba presente el negro y el dorado, los cremas y las vainillas, acompañados de rojos, corales y rosas fusionados para recrear una sensación mucho más diferente, pero igual con el ADN de Pajón y Cartagena. Van a ver en sí mujeres muy poderosas, mujeres que les gusta llamar la atención, muy la Marquesa Torregollos en el cual les vamos a mostrar y contarles una historia ficticia muy Andrés Pajón y que los invitamos a todos para que lo disfruten y les guste demasiado.